¡Ey, ey, ey! ¿Cómo están todos chicos? Ah, bienvenidos a la siguiente parte de Fire Emblem. Y por un momento estaba pensando yo, después de terminar la parte anterior, a lo mejor y me espero para grabar la siguiente parte, a lo mejor alguien me comenta, por ejemplo, Derrick me da algunos consejos o algo, pero después de ver el mapa que sigue, lo vi un poco y dije, ¡Nah, a la mierda, no quiero jugar! Tengo muchas ganas de continuar. Y vamos a poner el 6-State más rápido. Y ya hicimos todos los cambios que teníamos que hacer. Bueno, en realidad no hice tantos cambios. A ti te dio el Bastor Antorcha, que no creo que lo vas a usar ahorita, pero bueno, entiendo por ahí. Te di el Reparar también. A ti no te di nada porque estás bien. A ti te di el Fire, que tú lo puedes usar, por lo que veo. A ti no te di nada. A ti te di un Anti-Hachas. Activa esa, bueno, ya te promocionamos. Estás bien así. Tana, tú, es la próxima promoc... Bueno, no sé si en promocionar, pero es la próxima que tiene que aumentar muchos niveles. Y bueno, vienen todas mis unidades. Te dejan permitir... Te permiten traer 12 unidades en este mapa. Y si vienen todos justo, estos 5 no los uso. Así que bueno, ya vi la formación. Creo que ya la... Sí, ya está todo. Así que vamos a empezar, que estamos esperando. Empezamos la batalla. Por lo que vi, está... Ok, qué pedo. ¡Oh, MG! No, yo he visto esto. Marisa. Uy, supongo esta sí la puedo reclutar. Pero no adquiero más unidades. Ya estoy bien con las que tengo. Nada, a ti de pena no te voy a traer. Ya estás promocionado encima. Nada, no creo que sea buena unidad. ¡Oh, perfecto! La bailarina. Perfecto. ¡Uy, blason de campeón! Perfecto. ¿Qué más? El jefe. ¡Perfecto! Un anillo guía. Bueno. Igualmente iba a traer a Kong. Ya que te permite entre todas las unidades. Así que igualmente iba a venir. Y le vas a robar ese anillo guía. Muy útil. Mercenario. Esbirro, digo. Pa de hierro. Ah, con lánza te la arreglas. Entonces ven acá y equipate. ¿Lanza pesada? No. Equipate con esta. ¿Lanza pesada? Como lo dice su nombre, es muy pesada. Y tiene menos chance de darle. Tú equipate con... No, antiachas ¿pa' qué? ¡Mierda! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Olvide de ponerle lanzas. ¡Qué mamadas! Bueno, ya. Ni modo, no importa. Igual ¿en qué nivel estás? 16. Bueno, pero tengo mi paladín también. Así que voy a estar acercando. Ya tenemos tres unidades promocionadas. El blason de campeón. Creo que puede ser para Joshua. Me parece. No sé. A lo mejor. Sí, a lo mejor también tenía que haber esperado que me comenten algo en la parte anterior. Si me da algunos consejos o algo de Derrick. Pero dije, nada, tengo ganas de grabar. No quiero perder el hilo. Quiero grabar. Y sí, no pude resistir las ganas y me puse a grabar. Así que bueno. Lástima esas unidades verdes. Las quiero... No las voy a usar. Bueno, la bailarina sí, pero... El resto no. Uy. Pinche ballesta. No la había visto. Uy, joder. No mames. Contra ataca la... Uy, de un golpe. Muere. A ver tú. Ah, poquito daño. De un golpe también. Vas a quitar esa experiencia, pero ni modo. Uy, joder. Está lleno de unidades este mapa. Está llenísimo. Uy, puto. Ah, fallaste. Te la pelas. ¿Qué hacen los otros? Ah, tú estás en la fortaleza. No te vas a desmover, pendejo. Quédate ahí. No te... Eh, ¿tú qué tenías? Quema blanca. Eso sí lo voy a vender, cabrón. Y cuando te recluto voy a vender ese arco de plata. Ah, no, 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 no. Claro que no. Se lo voy a dar a Neymi. Cuando promoción lo voy a poder usar. Uy, un hico de la diosa. Muy bien. Y blasón de campeón. No sé si se ha promocionado a Josua. Tendría que preguntarle de él. No, 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 tú no, 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 no. Mátalo tú. Ay, no lo matas. Lanza pesada. Ah, no, es que él tiene ancho. Por eso no lo matas. Este tampoco lo matas. Hazle daño. Perfecto, no lo mates. No le das crítico. Toma. Y ahora sí, elimínalo tú, Tana. No vayas a fallar con 95. Márete. Uh, un buen de experiencia, muy bien. Joder, no alcanzo a curar. Pero si me pongo aquí, nada, me voy a arriesgar mucho. Ataca con espada. Ok. Uy, ni siquiera miré. Pero bueno, ya, lo matas igual. Es muy fuerte. Y a los otros estorvos también vamos a atacarlo del medio. Tú empiezas a atacar ya que estás promocionada. Ja, dos de daño. Se la pela el puto. Bueno, se la pela tanto, me hace un poquito de daño, pero vale madre el daño que me hace. Si es que me da. Ja, falló encima. Sigue teniendo poca HP, pero ni modo. Y se empezó a laggear, joder. Uy, lute. Bueno, Josua. Es posible que pronto te promocionemos a ti. Espero que sea con el blason de campeón. Si no, no sé con qué carajo promocionarte a ti. Sinceramente. No sé con qué promocionarlo si no es con eso. Debe ser. No sé, digo yo. Tú. Acércate. Y bueno, ya. Tenemos 12 unidades. Bastantes unidades que nos dejaron elegir. Salen más enemigos. Algunos bandidos de mierda. Uy, sí lo golpeó. Toma ese daño. Se viene el otro. Sí se viene. Cayó el pendejo. Uy, te lo acabas. Bueno, te dejo el otro para ti. Tana. Se acerca un pendejo. Uy, las unidades verdes. No nos vayan a matar, cabrones. No creo que nos maten. Pero con las dudas. Ya voy a ir a... Uy, uy, uy. Ah, falló. Está muy lejos. No creo que me den. No creo que tenga muchas posibilidades de darme, de hecho. Uy, joder. Cuántas unidades que salieron. Ay, pendejo. Ay, tú tienes el blason de campeón. No, no seas pendejo. No te salgas. No te salgas. Lo mataron. Más vale que la bailarina no se salga de ahí. Ay, pero no seas pendejo. Usa una poción o algo. Uy, tienes pociones. Ay, ay, ay. Hay que ir a reclutarlos rápidamente o a rescatarlos o algo. Antes de que sea tarde, empezar a hacer un 6. Porque esos pendejos... Ay, no mames. ¿Por qué son tan idiotas? No mames que no muere por uno. Toma. Uy, te hace ataque doble. Menos mal que lo mataste. Muy bien. Tana. Ganas otro nivel. HP, fuerza, habilidad, suerte y defensa. Uy, te de chingo. Joder. Te alcanza el puto. Bueno, ahorita voy contra él. ¿Por qué apoyo? Ay, no, no, no. Tú no eras. What the fuck. ¿Dónde está? Aquí está mi curandero. Con ese niño guía que tiene el jefe. Vamos a promocionar otra unidad. Mágica. Tengo tres mágicas. Bueno, hay que ir a poco, ¿no? Perfecto. Si alcanzas. Y bueno, hay que ir a rescatar a esos pendejos. Que no le vayan a quitar el razón de campeón. Ah, cero de daño. No, el... Pobrecito. Daño nulo. Es un ataque doble. Pero daño nulo. Así que se la pela. Vamos a ir acercándonos. Uy, uy, uy. Ese pendejo te va a atacar. Este no llega. No, no llega. Y tú tampoco llegas a este pendejillo. Tú quédate con esta. Y bueno, tú quédate aquí para... Cubrir un poco. Apenas que quede ese espacio. Tú acércate. Ah, no llegas a atacarlo. Bueno, ni modo. Tú acércate. Bien. Y bueno, que se acerquen todos. Pues con Colt ya no voy a atacar. Y bueno, como ven. Creo que ya empezamos los mapas complicaditos. Este puto. Uy, debe ser que estaba equipado con un arma que no debí. Me parece que sí. A ver. ¿Qué pedo hacen? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un chingo de enemigos. Daño nulo. Muere. Ah, ese pendejo no pudo herir a nadie. Pobrecito. ¡Joder! Ok, falló. Uy, no mames. Usa una poción, pendejo. No seas tan tarado. Ay, no mames. Maltaría que me lo maten nomás. Y tiene blason de campeón. O sea, no jodas. La bailarina no creo que se salga de ahí. No puede atacar. Así que la bailarina no la voy a rescatar. Perfecto, se curó el pendejo. Hizo lo que debió hacer. Bueno. Toma. Muere. No, porque digo yo. No sé. Bueno, serán mis unidades, así que... ¿Por qué no puedo...? Ay, no me puedo meter. Un momento, tú. Ay, joder. Uf, madre. Bueno, vamos entre los dos. Y... Ay, un pincharquero de mierda. Espera, si atacas de cerca, no te puede contraatacar. Dos de quince. Ja, puto. Ahora que estoy promocionado, vales, vierga. Muérete. Y bueno. Tú... Un momento, tú puedes atacar. No, no, mátalo tú. Joder, te contraataca. Nada, nada, nada. Mejor mátalo tú. Ah, no, 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 no. Puedes atacarlo tú. Cabalina. Uy, está completo de HP. Tú estás con esta y lo matas. No quiero que lo mates. No, anti-hancha. No, ¿cómo vas a gastar esa en un simple pendejo? Tú... No lo matas. Doce de daño. Uy, qué cabrón. Falló, perfecto. Y bueno, vamos bajando. Que se acerquen esos putos. No van a poder hacer mucho contra nosotros. Este pendejo no tiene hachas. Tiene una espada delgada. ¿Cuántas posibilidades tiene de hacer crítico? Uy, doce. Bueno, no es mucho, pero... Con mi suerte, no sé, cabrón. Ya, ni sé. Y... Si te pongo ahí... Joder. No alcanza. Entonces mátalo con cabalina. Si es que puedes. No falles, por favor. ¡Puta! ¡No! A sí me hace un chingo daño. Ay, no mames. Y quedo equipado con cabalina. Bueno, si te ataca a ti, ya sabes. ¡Uy, Mowler! Te va a atacar a ti. Bueno. Si te ataca a ti, se suicida. Ya sabemos. Y bueno, acérquense todos. Neymi, vente con... Save. Save. Porque no quiero que nada malo le pase a los... A los verdes. Quiero celebración de campeón. A como de lugar, cabrón. No quiero. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Puto? ¿Puto atacas? No, no te puedo contraatacar. Bien. Se vienen unos putos. Que no son problema. Se viene este puto. Uy, me hizo daño. Pero te puedo curar. No importa. ¡Ah! Daño nulo. Muérete. Uy, nada más un ataque. Este puto. No lo puedo contraatacar. Digo... Bueno. La unidad verde no lo puede contraatacar. Joder, si le dio. Uy, no mames. Joder. No me la vas a matar a la... Ay, no mames. Falta que me maten a la bailarina nomás. Tú síguete curando. Pero hay que matar a esa pinche ballesta ahorita. ¿Y por qué no carajo no se mueve la bailarina? Ok, sí. Se me vio. Y se recuperó con elixir. Cierto que tenía un elixir. Pero bueno, hay que rescatarlos antes de que hagan pendejadas. ¿Tú qué tenías? Tú eras el que tenía el blason de campeón. ¿Con quién te puedo hablar? Ya, para directamente unirte. Pero no es que te vaya a usar. No te quiero usar, de hecho. Solo quiero ese blason de campeón. Y... Uy, tú estás un poco herido. Tienes... Uy, no tienes... ¿Cómo se llama? Poción. Rechingaste a este puto. Falló. Muérete. Y bueno, tú rechingaste a este puto que te hace cero de daño. Muérete. Y bueno. Vamos acertándonos para allá abajo. Tana. A ver si ahorita le das. Deberías darle. Toma. Por fin. Sube mucha experiencia. Oh, hacha asesina. No la puedes usar tú. Mándala al carro. No sé si puedo mandarle al carro ahorita. Uy, porque... Mierda. Se alcanza. Bueno, este no alcanza. No, tú estabas herido. Un poquito. Cúralo. Voy a curar suficiente. Perfecto. Y... ¿Con quién lo puedo... Ah, Josu. Mátalo tú. Inimíralo. Perfecto. Y bueno. Que se venga este para cubrir a... A Tana. Si no le van a hacer mucho daño. Y bueno. Venimos bajando. Mmm... Esta puta ballesta. No me gusta grabar seguido. Pero no quiero que... Le pase algo malo a las unidades verdes. Vamos... Un poquito más de 10 minutos ya grabando. Ok. Este también se puede unir. No sabía. Pero no. Un momento. Acabaron. Tampoco voy a unir a todas las unidades. No es que la vaya a usar. Vaya puto. Te mueres. Kyle está muy fuerte. Y eso que no está promocionado. De hecho creo que Kyle va a ser mucho mejor que Franz. No sé por qué. ¿Qué me hace nomás? ¡Hijo de tú! Falló. Pinche Joto. Ataca a la bailarina que no lo puede... No la puede contraatacar. O sea que... Pedazo de Joto. LOL. O sea. ¿No lo creen ustedes? No la puede contraatacar y por eso la ataca. Ok. Sube de nivel. Muy bien. Nivel 17. HP. Fuerza. Velocidad. Suerte. Y resistencia. Perfecto. Pinche ballesta de... Falló. A ver. Este puto. Uy. Mamadas. Tú puto. Fallas. Joder. Dejan de hacer movimientos. Tú no me das. Uy. La mierda. Mátalo tú. Te deje de molestar. Esa pinche ballesta hay que sacársela de encima. Pero por el momento tú... Eh... ¿Puedes hablar con alguien? Joder. Nadie se puede unir. ¿Tú qué tenías? Tenías la gema blanca. La cual voy a vender. Y tú eres la bailarina. A los dos tengo que rescatar. Mejor rescatar a la bailarina. Si no la pueden herir mucho. No sé. Quédate por acá. Y tú también. Vente acercando. Fíjate con esto. Uy. Creo que debí poner anti-acho. Bueno. No sé. Tú. Revienta este puto. Una más. Un ataque. Ok. Tiene 14. Mierda. Toma. Crítico. Ya. Había que sacarlo del medio. ¿No? No. 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 No te riesgues tanto. Contraataca este puto. No. No te riesgues tanto. Vas a ir a rescatarme ese. Así que vente por acá. Y te curo. Tiene que ir a rescatarme el sniper. Después tengo que vender todas sus cosas. Ah. Excepto el arco. El arco de plata se lo voy a dar a... A Neimi. No sé si lo puedo usar. Creo que cuando se promocione nomás. Mierda. ¿Dónde vas? Y... Un momento. Tengo que poder hablar. Pero si lo tienes ahí... No... No vas a poder... Si no lo sueltas... No vas a poder unirlo al grupo. ¿Con quién se le puede hablar ese pendiente? Bueno. Ya después me voy a revisar. Este puto preferible matarlo. Uy. No, 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 no. Espada de plata. Uy. 10 de daño. Espero que no le des. Puta madre. Si le dio. Espada de plata. ¿Cuántos usos tienes? Uy. 12. ¿Tú te chingas a este puto? No, no te chinga. Y te hace un buen de daño. Mejor no. No te conviene. Uy. Si te alcanza. Primo. Está nuestro curandero ahí. Y bueno. Vamos a ver qué hacen. Está lleno de enemigos este mapa. ¿Y qué es la verdad? Wow. Hay muchísimos. ¿Tú? Fallaste. Tengo espada. No puedes contra... Con un hacho. No puedes. Y subes a nivel 16. Muy bien. HP, fuerza, habilidad y suerte. Excelente. Espero poder promocionarte con el plazón de campeón. Ya estarías para promocionar, tú. La verdad que no sé con qué carajo se promociona si no es con eso. No se me ocurre, pero supongo que sí con eso. ¿Tú? Me golpeas, pero... Uy. Un crítico. Pobrecito. No pueden hacer nada contra Ross. Está muy fuerte. Fallaste, puto. Pinche ballesta. Tú fallaste también. Necesito rescatar al sniper. Quiero robar esa gema. Y venderla. No, no hace falta robar. Se va a unir. Después, cuando se una. Deposito sus cosas y vendo esa gema. Ay, pero no te salgas. Bueno, mejor. Me combino. Así lo agarro más fácilmente. Así que tú caes. Rescátalo. Y vámonos. Así, vámonos a la mierda. Y... Aquí hay que curar. Hay alguien aquí que curar. Tú tienes a ese pendejo rescatado. Tú no. Uy, tú. Bueno, quédate aquí. Que te curen. Yo quiero terminar este mapa en esta edición. No sé si podré. Pero espero que sí. Y bueno. Ross, creo que te vas a encargar tú de estos pendejos. Uy, 17% de crítico. Nada, dale con esta. Toma, puto. Falló. Se muere. Ross sí que está muy fuerte ahorita. Súper fuerte. Y bueno, ya. Suficiente con esto. Los enemigos prácticamente no hay que ir a buscarlos. Se te acercan todos. Madre, puto. Ah, ese Joto del arquero me va a atacar. A lo mejor y falla. Pero yo no lo voy a poder contraatacar. Porque tengo hacha de hierro. Esa pinche ballesta. Y estos putos. Hay que matarlos a todos. Todos se van a morir. Falla este, puto. Aquí viene otro. Hay un curandero. Joder. Uy, se me dio. Bueno. Poco daño. No me importa. ¿Tú? Uy, se me dio, cabrón. Pero bueno, creo que también tienes pociones. Así que no te van a poder matar a ti. ¿Tú que estás curando? Cúralo. Así menos lo van a poder matar. Ross, 38 HP. Podrías tener un poco más para ser un bárbaro. Pero bueno, por el momento está bien. Uy, no te lo acabas. No quiero gastar toda la espada de plata. En cambio usa esta. Muérete. Solo gastaste una y tienes más usos que la de plata. Y toca con ese puto que no esté ahí molestándome. Falló. Perfecto. Muérete. Hay un putito. Creo que sí, se mueve. Si el otro se movió, pues ese también. Y vamos alcanzando el grupo. Así soltamos y vemos con quién puede hablar y unirse. Encontré este puto. A ver, la ballesta hasta dónde alcanza. Uy, tiene mucho alcance. Bueno, queda hasta aquí. ¿Estás 100% en HP? Sí, perfecto. Ya tiene 24 HP, está bien. Equípate con... Un momento. ¿Tiene hacha de mano? Uy, sí tiene hacha de mano. Va a atacar de lejos el maricón. Vente por acá. Y sí, equípate con jabalina. ¿Te alcanza? Uy, sí te alcanza. Bueno, no importa. Está muy curandero por las dudas. Si te llegan a herir. Ya rescató las unidades verdes, que es lo más importante. Y bueno, pon, tú te quedas por acá. Y bueno. Por el momento hacemos esto. Salen unos bandidos. Ah, esos bandidos van en mierda contra Ross. No van a poder. Ross puede contra ellos. Ross solo. Ok, hay que pretender estos putos. Uy, mi curandero. Ah, fallaste. Solamente un golpe, creo que a ti no. Esa pinche ballesta. ¿Tú? Ah, hijo de tú. Mierda. Y fallé encima. Ay, qué mamón. Bueno, tú, viérelo. Te va a contraatacar el puto. Ok, no. No la das crítico. Quiero que lo mate Tana. ¿Qué nivel estás? Uh, estás en el 8. Entonces ataca con lanza de hierro. Uh, no falles porque te mueres. Por las dudas. No se sabe. A lo mejor con lanza delgada nomás. Ah, no, no tienes lanza delgada tú. Con esa sí tiene más chance de darle. No falles. Muere. Perfecto. ¿Y aumentas? Ja, perfecto. Si aumentas. Muy bien. Nivel 9, HP y defensa. Mmm, nada más locosa. Qué mamá. Bueno, no necesitas hacer riesgo ahí. No te puede dar la ballesta. Guate. Ok, se redujo el alcance. Guate. Ok, no sabía. ¿Quién está herido? ¿Quién está herido? ¿Eh? Bueno, acercémonos acá. Y hay que acercar a nuestras unidades para ver con quién podemos hablar y toda esa fregada. Pero bueno, el próximo turno, cuando podamos mover a todos, ahorita ya movimos. Tú no me llegas a nadie. Uy, 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 tú estás herida. Bueno, vamos a ver qué hacen con un enemigo. Bueno, todos los enemigos que estaban allá abajo se vinieron todos. No hubo necesidad de venir a buscarlos. Ok, esa se puede unir. Sí, esa se puede unir, pero nada. No creo que la vaya a usar, o sea. ¿Cuántas unidades voy a tener, cabrón, si no? Hijo de tu... ¿Qué? ¡Mamonazo! Falla, puto, falla, 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 falla. ¡Nah, mames! La durmió. ¡Qué cabronazo de mierda! Tiene la antorcha. ¿Y cuál me va a dar cuando se muera? Tú, hijo de puta, te voy a matar. Me caíste mal. Tú. Momento, ¿por qué no puedes soltar ahí? Perfecto, aquí sí puedes soltar. ¿Y con quién te hablo aquí? Ay, pero aquí, ay, no te puedo ni mover. No me digas que con... Pero, hijo de puta, o sea, me lo doy unión justo ahí, grita. No, con él no te puedo hablar. Tampoco. Tampoco, joder. Ay, puta madre. ¿Con Kyle? No. ¿Con ella? Joder. A lo mejor con ella. No, mierda. Tampoco. ¿Con quién le hablo a este puto? Seguro que era con... Con... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Erika. Pero la durmieron, o sea, qué mamadas. Este puto lo voy a matar ahorita. Me cayó mal. Vamos a empezar la masacre. ¿Me alcanza? Sí, me alcanza. Tú, en todo caso, tienes que soltar. Un momento. No, no, no. Todavía no sueltes. Pero no, tú no te quedes ahí. Tú, muévete para acá. Y que no quede tan expuesta Neimi. Tú, encárgate de esos babosos. Joder, cero del año. Perfecto. Tú sí que eres buenísimo, Ross. Y falló encima el pendejo. Está como para que te hieran, cabrón. Nivel de armo aumentado. Perfecto. ¿Tiene H de mano este puto? No tiene. ¡Ay, por un punto! No mames. Bueno, hazle daño. Si le hacías crítico no me enojaba. Pero bueno, no lo hiciste. Prefiero mandarte aquí abajo. A ese puto le queda uno de HP nomás. ¡Ay, pues tú tienes espada! No, no te va bien. Con espada de plata sí, pero... Bueno, hay que ir sacándoselo del medio. Falló, perfecto. No tenía muchas chances. Con... No, 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 no. Te acerques tanto. No sé, quédate por acá. A ver, save. Porque no me gusta mucho cómo va la cosa aquí. Puta, ¿cuánto tiempo vamos? Uy, 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 estamos llegando a la media hora. Pero quiero acabar este mapa, ya no queda mucho. ¡Ay, concha la madre! Me golpeó. Todo por no matarlo. Le dejé un puntito y se aprovechó de eso. Me dio el tiro de gracia. ¡Qué cabrón! Uno de daño. Uno de daño. Es... ¡Uy, ataque doble! Ah, pero uno de daño también. Ah, es una mierda. Falló. Toma. Ay, no gastes tanto la fama de plata. Estos putos... Se mueven, pero no hacen nada. No seas puto. Bueno, yo no lo uso, así que... Duérmelo, ni modo. Qué cabronazo eres. No sé cuántos turnos dura. Ay, mi te izquierda te dice. Hijo de tú. A ti te quiero hacer pedazos. Pero no puedo entrar. Bien, ¿con quién le hablo a esta pendejilla? ¿Con quién le hablo? No, pero no voy a soltar las unidades que tengo... Al que tengo rescatado, no lo voy a soltar. Pero tú no tienes... No, no tienes presión. Jódete, cabrón. Mátalo. Uno menos. Pero... Tú te tienes que unir. ¿Y qué tienes? ¿Qué carajo es eso? No sé. ¿Con quién te unes tú? ¿Con Tana? No, no creo. No. ¿Con ella? A ver, no. No, debe ser con Eirika, segurito. Bueno, vamos a ir contra ese curandero de mierda. Curandero. Bueno, obispo o lo que sí. Un obispo. Ah, tú estabas herido, ¿verdad? ¿Con dónde la quiero matar a esa? ¿Cuánto HP tiene? ¿23 HP? Ay, la voy a matar, me parece. Ahorita voy a ver qué hago. Cúramelo por lo mientras. Muy bien. Y... Mira en la cueva lo tú. Uy. Bueno, no te contraatacas, hazle daño. Muy bien, Artur. Uy, sigues en el 15 tú. Y bueno, ya, mátalo tú. Así deja de joder. Muere. No podía dejarlo vivir ese puto. Uy, uy, uy. Ah, no sé si mueva ese, la verdad. Ya no queda nadie. No, se vinieron toditos. O sea, ahí porque no la quiero matar. Quiero que se una. Para tener su arma. No te quiero usar de unidad, la verdad. Ya tengo muchos espacios llenos en unidades. No te quiero usar, pero quiero tu arma. Y bueno, para no matarlo. O sea, para... O sea, para reclutarla, pero después no usarla. Ya saben cómo es la cosa. Ay, pero me vas a atacar a Neymi. Tiene 33 HP. Igual es un 6. No, a lo mejor él la mata, ¿verdad? No sé, pero ¿cuándo se le va a irlo a dormir? No jodas. Puta, que te... Te dejé vivir y así me pagas. No, me la matan. Joder, que hija de... Te dejé vivir y así me lo pagas. Muy bien por ti. Hija de puta, LOL. Uy, tiene 41% de hacer crítico. O sea, ¿qué carajo? Otra vez la dejé sola. Uy, hostias. Tú tienes... Tienes que me... Está mejor HP. Ah, tú. Tú tienes a alguien ahí rescatado. Ay, pero no me la... No, no me la quiero que la maten. Joder. La cagué aquí, ¿verdad? Salió un puto. A ver tú, ¿qué haces? ¿Me haces crítico? Ok, que poquito daño. Aunque me hizo crítico, LOL. Casi ni se sintió, WTF. Daño nulo. ¿Te la pelas? Creo que dos de daño me hizo. Hijo de... Tú, déjame de... Falló. Ok. Ladrón tiene velocidad. Por eso falló. Te estoy alcanzando, puto. Nah, si me lo duerme a él... Nah, este cabrón se pasaría si hace eso. ¿Y tú por cuánto vas a seguir dormida? Tú resistes mucho, así que... Ni modo, quédate ahí. Te hizo crítico y ni lo sentiste, prácticamente. O sea, WTF. Ay, no tiene presiones. Bueno, no importa. Ah, te puedo curar incluso. No puede atacar a distancia, así que... Te curo. Y vas a seguir resistiendo sus ataques. Te curo. ¿Y por qué carajo Elita sigue dormida? Hace bastante, ya la durmió. Uh, nivel 19. Margen de velocidad. Ya casi llegas al límite tú. Puede que te promocione a ti con el anillo guía antes que los demás. Ese es el que más alto está. Ah, yo había fallado mi ataque, por eso... Es que no la quiero matar esa pendeja. Uh, y ahora sí estamos en la media hora, pero... Podemos acabar el mapa, yo creo. Me pregunto si podré visitar eso. En los pueblos. Me pregunto, no sé. Este puto que salió, le vamos a dar cuello ahorita. Tú, como es de costumbre, le haces daño. Bueno, ya, te lo acabaste. No me enojabas y hacías crítico igual. Ah, no llega. Para que se venga. Vente tú. Y que se venga a suicidar contigo, porque contigo no va a hacer nada. Y bueno, la próxima mata a su obispo de mierda, así que no me lo duerme. Supongo que no. Tú, puto, ¿qué haces? Fallas, toma y toma. Te suicidaste. Y casi aumenta de nivel. Hazme crítico, pero no me importa. ¡Ja, LOL! Me sigue dando gracia. Casi ni lo siente. Daño nulo, puto. No van a poder hacer nada contra él. ¿Y a ti qué carajo te pasa? ¿Me quieres...? ¿Por qué se acerca? Homosexual de mierda, LOL. Víjate, homosexual asqueroso. O sea, se me acercó el hijo de... Oh, me da antorcha. Perfectísimo. ¿Cuántos usos? Uy, 10 usos. Perfecto. Esa era una unidad que no se podía reclutar. O sea, ¿por qué se acercó el hijo...? ¡Ah, y tú sigues dormida! Bueno, vamos abriéndonos paso por acá. Por lo mientras. No lo mata. Bueno, hiérelo. Y bueno, entre ustedes dos se la pueden arreglar contra estos pendejos. Están muy fuertes. Te vas a la mierda. Bueno, subió un nivel. A ver qué subes. Sube HP. Perfecto. Habilidad, velocidad y defensa. ¡Uy! Sigue subiendo buenas cosas. Pese a estar promocionado. Llave de puerta. Me vas a abrir esa puerta, entonces. No, supongo que es con Eirika que le tengo que hablar. Y bueno, tú cúramelo. Por más que le hagas crítico y por más que le hagas 20 críticos, no lo vas a poder matar. No. Creo que le hace dos de daño con un crítico. O sea, what the fuck. No te sirve de nada. Solamente está gastando usos. Ay, pero joder. Yo quiero... Uy, sí le di esta vez. Por favor, déjate de estar durmiendo tú. Eirika, no te duermas más. Perfecto, por fin. Opa, no me quiero arriesgar a hacer un movimiento que después vaya a lamentar. Nada, pues si no le puedo hablar con Eirika, entonces ¿con quién, cabrón? Si ya intenté todo. Pero, guate. No te puedes mover. Pero qué joda. O sea... Holy shit. No, pues la próxima te mato. Tienes poción. No usa poción la pendeja, no te quiero matar. Pero bueno, si te mato, ¿ya qué? Un momento. Tú córrete. Te puedo hablar contigo. Pero, ¿qué? Joder. No te puedes mover hasta ahí. Pero, ¿qué? Ay, joder. Pero, ¿cómo no te puedes mover? What the fuck? No, no se mueve este... No, y usa poción. No te quiero matar. Debes ser con las unidades verdes, ¿sí? Así que suéltamela. Tú no la puedes soltar. Dásele a él. Ya te i. Usa poción. Más vale que uses poción. No te quiero matar. Oh, a la bailarina. Un momento. ¿Te puedo reclutar? Pero, joder. Bueno, por fin reclutamos a alguien, cabrón. Príncipe Jey, ya la verdad. Bueno, ya es nuestra unidad. Esa gema blanca la voy a prender. Y... Le puedes dar ese arco de plata. No sé si lo puedo usar todavía. No, intercambia. A ver, ¿me lo puedes dar? No, no lo puedo usar, lo sabía. Tengo que promocionarla. Ni modo. Para después, será. Y aquí, ¿con quién te hablo? ¿Con este mismo? Ok, sí. Perfecto. De verdad, es nuestra bailarina. Perfecto. Y bueno, ya podemos hacer doble turno. Pero aquí le... Bueno, báilale a él. Creo que puede hablar con el otro. Aunque está dormido. Un baile lésbico, lol. Ay, no puede hablar, joder. Bueno, ni modo. Pero cura, qué pendeja. Ay, no le des. No, no le des. Ay, ay, ay. Qué mamadas, o sea... Equípate con algo que no le das... Algo que no le vayas a dar. Con esto. Y tú, cúramelo otra vez. Que no le des, cabrón. No la mates. Pero, ¿por qué la pendeja no se cura? Prefiere atacar antes que curar. O sea, qué cabrona. Tú, suéltalo. Joder, ¿qué haces? Y tú, háblale. Ya. Seguna. ¿Le puedes hablar a él? No. Bueno, la bailarina quedó rescatada todavía. Ni modo. A ver. Daño nulo. What the fuck? Pero si hace rato le hacía daño. LOL. Ay, joder. Pero qué mamadas. Aquí a lo mejor te mata, ¿no? No digo que sea seguro, pero a lo mejor. Un momento, ¿te puedo hablar? ¿Con qué carajo te hablo? Tengo que aguantar un turno más. Un turno más solamente. Y ya después sí, ya puedo mover las unidades. Verdes. Menos a ti que estás dormido todavía. Pero bueno, ponte aquí. Pero no lo ataques. Algo que no le vayas a dar. No. Mames. ¿Vale? Aquí hay que estar equipado con esto. Que no le des. A ver. No le vayas a dar. Uy, golpe crítico y le vas a mandar a la mierda. No, fuck. Ah. Joder. Uy, cómo estamos demorando en esta pinche parte. Lo siento. Lo siento en serio, pero qué mamadas. Le das con 30 de HP. No, te va a ser crítico y te va a matar. Pero tú eres el único que no la puede atacar, bro. O sea, mamadas. No, no le das crítico. Uy. Uy, joder. Bueno, sobrevivió. Puta. Ok, sobrevivió con 4. Qué increíble. ¿Con quién le hablo ahorita? Ay, no me digas que era con el arquero porque no sé, cabrón. Pero qué carajo, porque no se puede mover. Ay, pendejo. Todavía no lo uní a mi grupo, por eso no se puede mover. Ya. Ahora sí. Háblale. Puta. Y sigue sin hablar. La bailarina. ¿Tú le puedes hablar? Pero qué. ¿Quién le habla entonces? Ay, eras tú, cabrón. Bueno. No te quiero perder a ti. En su poción. ¿Y quién era que estaba herido? Era Mulder, ¿verdad? Pobre de Mulder. Qué bueno que tenía buen HP, si no lo hubieran hecho mierda. Este puto te va a contraatacar. Ah. Tú sí que lo vas a hacer mierda. Es necesario que los mates. Perfecto. Por fin resolvimos este problema. Por fin. Y bueno, ahora sí, vámonos todos para allá. Toditos, vámonos para allá. Perfecto. Ya reclutamos a todos. Después de haber quedado con sus objetos. Tóbleme la puerta. Y bueno. Hasta ahí nomás. No, no, no. No te riesgues. Ay, pues sí le alcanza. Qué joda. No, no te vayas al frente. Bueno, animado. Que la golpeé. Ay, puto. Ok, falló. Puedo curarla igual. Ah, pero no tenía poción. Qué mamadas. Ok, falló. Y bueno, ahorita lo iremos por esos putos. Ah, falla este puto. Uy, joder. Pero no me mames la B. Ajá, mierda. ¿Alcanzas? No alcanzas. Ya me había olvidado de ti. Bueno, animado. Contigo no quiero atacar. Tú tenías la... Uh, el blason de campeón. Ay, no puedes ir para abajo para dárselo a Josua. A ver si lo puede usar o no. Reviéntalo. Que hay que ir contra esos jinetes. Bueno. Hagan lo suyo. Lo que mejor saben hacer es matar a unidades voladores. Uh, creo que se va a extender la edición, chicos. Se va a extender un poco. Ay, no debí matarlo contigo. Ay, qué pendejo. Oh, antilanza. Tú no lo puedes usar. Bueno, después te lo quito. ¿Tú llegas? No llegas. Tú, vente poniendo por acá. Y bueno, tú, Vanessa, creo que también podrás ir contra esos jinetes de mierda. Oh, claro. Le puedes bailar. Ahora tengo bailarina. Báilale. Y... Ah, no alcanzas. Animado. Seate por ahí. Estás muy bien HP. No creo que te vaya mal. Tú vente por acá. Uy, molde. Hasta ahí no te llegan. Pero usa una poción, cabrón. Así que... Tú te usé como escudo, cabrón. Pero guau. Así que... Resistió a pesar de todo. Pero quedó un chingo... Muy herido quedó. Pero salieron un chingo de unidades. No mames. Uy, por poquito no lo alcanzan. Estos pinches jinetes de Pegaso como se mueven de rápido. Estos también no se quedan atrás, pero... Uy, joder. Sí que vamos mucho tiempo. Pero en serio quiero acabar este mapa, chicos. En serio lo quiero acabar. Ay, puta madre. Ok. Falló. Pensé que no le iba a alcanzar. Uy, puta. También falló. Perfecto. Están idiotas. Ok, le atacas a él. Pero no te va a ir bien. Uy, pero no te puede contraatacar. Tu mamadas. Bueno. Todos esos puntos van a valer mierda. Tú estás un poco herido, Franz. Uy, mejor curate a ti mismo, cabrón. Quédate por acá y te curas a ti mismo. Franz tiene más HP. Tú estás muy herido, Mulder. Ahí te curaste un poco. James, no te quiero entrenar. Pero no sé si creo que sea... Tal vez sea necesario. Oh, de un golpe. A la mierda. Y te va a bailar Tetis. Perfecto. Muy bien. Y hazme mierda. ¿A cuál? A este. Es lo mismo. Hazlo pedazos. Y aumento el nivel de arma. Muy bien. Y tú también lo puedes matar, creo. Oh, cuatro de daño y ni creo que te va a dar, cabrón. Eso de gada. Ah, usa esta. Tienes más usos. Ah, fallaste. Perfecto. Te vas a la mierda. Uy, cabrón. Con esta parte puede defender bien, pero como son quinetes no va a tener mucho efecto. Quinetes de pedazo, quiero decir. No quinetes de esto. Uy, un nómada. Y con este puto... Te voy a hacer pedazos. Pero no te importe. Ay, por uno. No jodas las bolas. Por uno. O sea, qué mamadas. Cuatro de daño nomás me das igual. Mejor espero. Ven tú, puto. Ven tú a ver si te atreves. Vas a morir porque me haces muy poco daño. A ver, tú quédate acá. Y tú... Estuvo intensita esta misión, la verdad. Hay que decir la verdad. ¿Tú quién eres? Ah, Tana. Tú quédate por ahí. Uy, le va a quedar un puntito. Tú lo vas a poder matar entonces. Sí, tú le hacías veinticuatro de daño. Y tiene veinticinco. Ok, ¿subiste HP? Sí. No hay más. Ok, ya acabé con todos los jinetes. Ah, sí es cierto. Aquí no te quiero... Uy, tú sigues herido. No tienes pociones. Ni modo. Acércate, acércate. Tú acércate ahí para joder nomás. Porque no te voy a usar. A ver qué pedo pasa. Cuatro de daño. Me vale mierda. Tomo un ataque bien dado en las nalgas. Tengo espada de plata. Uy, pobrecito. Muere. Ay, se viene a suicidar ahora, ¿verdad? Uy, puta, no tanto. Me están golpeando todos. Uy, pero vas a gastar toda esa espada. No mames. Ok, no alcanzó. Vamos, vamos. Quiero terminar este mapa. Se está extendiendo mucho la adición. De verdad, no quiero que se extiendan tanto, pero... ¿Qué puta madre? Ay, no lo he salvado. Joder, la puta madre. Voy a tener que despausar. No mames. Pero qué puta madre. Despauso, chicos. Ya regreso. Y bueno, regresamos, chicos. Y esta vez sí ya no me mandé mamadas. Ya traje... Alejé bastante a Joshua. Y bueno, ya también maté los tres jinetes que salieron. Este es el puto que me mató. Yo creo. Está promocionado el puto con razón que me hizo tanto daño. Uy, ya tienes daño encima. Bueno, ahí creo que no alcanza ni uno. Ah, y sí. Al final sí sirve. Joshua, te puedes promocionar con eso. ¿Lo ven? Lo puedo utilizar. Deblasón de campeón. ¿Qué nivel estás? Nivel 16. Ahí lo vas a usar ahorita. A ver, este puto que se venga. Y le quedaba un HP. Si mal no recuerdo. Y sí, vamos un chingo de tiempo. Chicos, lo sé. Pero en serio quiero acabar este mapa. Y ahí se vienen los jinetes. Que me valen mierda. Te va a quedar uno de HP a ti. Ah, poquito daño. Toma. Uno de HP. Quedaste pa' la basura. Se vienen estos cabrones. ¿Qué con mis arqueros? Ah, valen mierda. Hasta ese promocionado va a valer mierda. Se vienen los jinetes. Jinete contra jinete. Voy a ganar yo, obviamente. Están mucho mejor los míos. O bueno, eso creo, LOL. Pinche ballesta de... ¿Y por qué te dio experiencia por, no sé, HP y magia? Bueno. Uy, qué maldita ballesta. Ya antes me había sacado HP también. Y era el mismo, era Artur. Pero usa poción. Un momento. Si te pones ahí, tú llegas a atacar. Ah, sí llegas. Perfecto. Pon poción. Porque quiero usar a Mounder para curar más unidades. No solamente a ti. ¿Quién está herido? ¿Quién está herido? A ti no te quiero usar, pero no estás herida tampoco. Tú sí, pero no te quiero usar. Ay, no te acasas hasta allá. Un momento. Pero tú te corres a la mierda. Te pongo aquí. Y ahora sí alcanzas. Mierda, ¿qué haces? Cúralo. Perfecto, Kyle. Ya estás curadito otra vez. Hace mucho ya te tenía que curar. Uy, ahora sigues tú. Vamos primero a acabar con estas basuras. Espero acabarlos. Oh, y tres de daño. Oh, y tres de daño. Qué mierdita de daño. Pero... No alcanzas. Pero quédate por ahí. Uh, me van a alcanzar a bailarina. Ay, joder. Sí. Uh, y lo alcanzan dos. ¿Tú a quién le puedes bailar? No, pues te van a atacar estos putos. Bueno, primero que nada. Tutana, encárgate de este puto. Solamente le tienes que dar un golpe. Perfecto. ¿Sube ese nivel? Nada, no creo. Ok, pensé que era más fuerte esa mierda. Era una basura, lol. Ok, ya casi no tiene usos esa mierda. Y el otro ni siquiera se subió. No sé si te da mucho daño a ti. Ay, siete de daño. La asesina. No sé si le vas a ser crítico. Con esto te mato. Uh, y quince de daño. Eso me dolió. Bueno, tú seguro que lo matas. Y también tienes el fire. Pero nada más es un ataque. Toma, crítico. Perfecto. Uh, perfectísimo. Lo maté un criticazo. Y tú acabas con esa mierda. Perfecto, tienes ventaja y todo. Cinco de daño. No sé si me das. Otro crítico. Holy shit. Dos críticos seguidos. Eso sí es suerte. Y ya nada más quedan dos. Pero sí me lo alcanza el ladrón. Uh, sí lo alcanza. Quédate por acá. No creo que te des a ballesta a ti. Ah, ya no tiene más usos. Por lo que vi. Y, bueno, hay que empezar a atacar a estos putos. ¿Qué se le hace? Un momento. ¿Este puto tiene jabalina? No, no tiene. Este tampoco. Este tampoco. Uy, un talismán. Y no me lo da. Joder. Le tengo que robar, entonces. ¿Nadie se une? No, nadie se une. Le tengo que robar ese talismán. Que lo puedo vender por buena... Por buen dinero. Toma. Va, es tres de daño. Ni modo. Y tú le puedes bailar a ella. Uh, pero te va a arriesgar hace un poco. Entrando hasta ahí. No sé si fuera mejor. Bueno, la puedes rescatar. Voy a hacer un save. Puedes rescatarla... Tú, Franz. La puedes rescatar. Si me sale mal. Ay, joder. ¿A ella la puedes atacar? No, a ella no. Porque está cerca. Oh, de un golpe. Te chingo a la mierda. Ok, no aumenta el nivel de arma. Muy bien. Y solamente quedan dos. Digo tres. ¿Qué es esto? ¿Un circo? Eso parece. Y... Bueno, vamos a ir subiendo. Tú vas a usar el... Eh, bueno, no sé ni para que suba contigo, pero bueno. Ya. Sube. No te pienso usar, pero bueno, sube igual. Y bueno, vamos a ver qué hacer los enemigos. A ver. Ah, y lo sabía. Ya, pinche... Cayó. Perfecto. Tú, puto. Ay. Me lo atacas de ahí porque no te puedo contraatacar. Maricona. O maricón, no sé qué seas. Toma, puto. Uy, no mames. Uy, el nómada me la va a matar a lo mejor. O a lo peor. Joder, uno de HP. ¿Cómo carajo está viva? Cayó. No mames. No mames. Cámara por las dudas. No, hasta ahí no. Hasta acá por lo menos. Creo que alcanzan igual. Tienen mucho movimiento. No, no alcanzan. Mejor. Vamos subiendo. Eirica va subiendo. Ahora sí. A ver qué hacen, putos. No estuvo tan fácil, la verdad, el mapa. Ah, fallaste. No te contraataco, pero igual fallas. Lo están arrinconando. Tienen mucho HP igual. Uy, hijo de puta. Ay, cabrón. No vi eso. Bueno, no importa. Igual el nómada no lo alcanza. O eso creo. Tú fallas, por puto. La arrinconaron en el... ¡Hijo de puta! ¡Sí alcanza! ¡No mames! ¡Sí alcanza, hijo de... Ay, no me jodala. ¡Pija, cabrón! Encima que si estás teniendo la edición a llamadas... Fíjate tú, Eirica, entonces. Tú eres más confiable. No, antes que te pones con eso. Esta tiene más usos. O sea, esa. O sea, qué cabrón. Me alcanzaba de todos modos. Hijo de puta. Mándale a la mierda. Y tú rescatame a la bailarina. Ya, sube el nivel de arma. Ya, la fregada. Y qué maldito mapa, cabrón. Tú, cabroncito, la verdad. Esperemos ya terminarlo. Que no sé si has tenido la edición. Tú. Fallaste. Perfecto. Tú. Falla, 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 falla. ¡Perfecto! Falló. Y ese es el que le había dado hace rato, me parece. A ver, hijo de puta. Oh, falló. Toma. Poco daño, pero bueno. Tú. Uy, uy, uy. Ah, toma. Fallaste. Ninguno le dio a ninguno. Ahí, perfecto. Este cabrón. Nómada, hijo de mil. Puta, ataque doble. Holy shit. Con este hijo de... Nah. Qué hijo de... No mames, qué hijo de puta. ¿Vale? No, a este no. Ay, a este no era, pendejo. Con Kai, supongo que sí, que tengo que hacer pedazos. No mames con esta basura, hijo de puta. Nada más un ataque. Ay, qué mamadas. Bueno. No mames con este hijo de... Uno de HP me dejó, o sea... Nah, no lo puedo creer, que... Que... No, qué hijo de puta, cabrón. O sea, me quedé con cara así de... No, repáralo. No te basta con un curar. Y sí, 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 te basta con ese. Ok, sí. Que... No mames con este cabrón. No mames. Vamos a ir matándolo de a poco. Wow, no pensé que estaba tan mamado. O sea... Yo pensé que era un nómada así normalito. Nada más que normalito, ni que otros cuartos. Perfecto, si alcanzas a atacarlo. Ay, te contraataca. Qué cabrón. No mames, qué cabrón. En serio, qué cabrón. Hice de daño, qué basura. Save, save, por las dudas. Miren si me mata Eirika en una de esas. Se me acaba automáticamente el juego. A ver. Ja, te vas a la mierda. Toma. Y... Haz lo tuyo. Puta. Bueno. Bueno, gastas dos arcos, pero ni modo. ¿Qué nivel subes tú? 16. HP, fuerza, suerte y resistencia. Muy bien, Neimi. Necesito una cruz de orión para ti. Todavía no la tengo. Y tú, ¿qué tienes? Ah, le cambié una espada asesina. No sabía qué cambiarle. Ah, pero no puedes atacarlo. Con la espada asesina seguro lo matas. Pero tendría que rescatarlo. ¿Con quién te puedo rescatar a ti? Ay, no puedo. Ok, con ella sí puedo. Ah, lo puedes atacar. No, te hace... No, te hace... Wow, te viola, pero no sabes cómo te viola, cabrona. Oh, MG, 30 de daño la CIA. Hay 30 doble encima. Ah, bueno, no te quiero... Joder, no alcanza el hijo de puta. ¿Tú eres un sniper? ¿Quizaste este hijo de puta? Ay, no quería entrenarlo a ese puto, pero bueno, ya. Era necesario cabarlo. La verdad que era necesario, en serio. Ok, si se puede visitar. ¿Qué me das? Dame algo. No me dio nada aquí. No mames, que hijo de puta, no me dio nada. Wow. Qué cabrón. Tú acércate. Ya no tengo unidades para mover. Uy, puto. Ah. Toma, crítico. Pero no te quiero usar a ti. Joder. ¿Tú qué? Uy, sí me golpeó. Cabronazo. No mames. Uy, no había hecho ni un save. No, qué pendejada. No mames, qué pendejada. No mames. La puta madre. No, no me lo creo, cabrón. No voy a terminar más este mapa. Uy, no joda. Ya estamos como en la hora. Uy, en serio lo siento, pero... Qué mamadas. Chíngate de esta mierda. Ay, qué mamadas. Joder. Fuerza y habilidad. Ah, yo ya había ganado más cosas. Ah, puta madre. No, ahí arriba vamos a mandar unidades fuertes. No voy a ser pendejo. Tana, nivel... Uh, nueve. Visita. Que te den algo. Que no vengan a joderme las bolas. No te dan nada. Tú visita acá. No, momento. Ay, si te alcanza. Este está en la... No, no se puso en la ballesta. Bueno, visítame acá. Pero a ti no te quiero usar. Igual no te dan nada. Ay, qué mamadas. Y bueno, tú acabalo ese puto. No me vayas a fallar. Toma. Perfecto. No quería que tú te lleves la experiencia. Pero ni modos. Ahora sí, otro save. Y tú, vente acercando. Ay, qué mamadas. Me ha costado bastante este mapa. Pero bueno. Ay, mierda. Bueno, no importa. Poco daño. Este puto... Falló. Se viene el otro. Falla. Ay, no falló. Vamonazo. Y bueno, a ti sí te voy a mandar a la chingadísima. Despídete. Toma. La mierda. Muy bien, Neimi. Ahora sí, nos vamos a la fregada. Y tú no estás totalmente curado. Tengo muchas unidades heridas. Franz hace un chingo que está herido. Así que Franz... Vete al frente. Oh, perfecto. Sí alcanzas. Desaste este hijo de puta. ¿Cómo que fallas, pendejo? Mamadas. Simplemente mamadas. Ah, usa tu última poción. Esa arma es muy buena. La quiero para otra de mis unidades. ¿Quién está herido? ¿Había por aquí algún herido? Que podría jurar que sí. Bueno, tú un poco. Así que no te voy a curar. Estás muy poquito herido. Pura me a Vanessa. No, repara, no, pendejo. Curar. Pura me a Vanessa. Está un poquito herida. Y... Ay, Neimi ya no la puedo mover. Uy, no mames. ¿Cómo que dejé a Tan aquí? Eh, ¿te lo violas? Uy, no mames. Uy, estaría buenísimo que te acabes con un... Con un arquero. Que son los verdugos de los... De los quinetes de Pegaso. Pero te lo acabaste. Creo que tú también te lo acabas. Perfecto. Pero acá... Atácalo de cerca, cabrón. Ay, pero está el otro espadachín de mierda. Ni modo. Muérete. No creo que me mate un golpe. Tengo 24 HP. O 25, no sé cuánto. No, 24. Aumento hasta 25, pero no lo llega hasta ahí. Y bueno, subimos todos. Y bueno, lo último que quiero es eso. Es ese... Bueno, ya te vamos a promocionar a ti de una vez por todas. Promocionate. Asesino, espadachín. Maestros de las artes de asesinato. Usan spas. Ok. Espadachín rápido y capaz de matar una estocada. Eh, promocionate. No sé, hay un espadachín, cabrón. Que ya no eres un espadachín. O sea, what the fuck. Bueno, supongo que estás bien fuertote ahora. Perfecto, Josua. Promocionamos otra unidad. Muy bien. Nivel 1. 5 HP. Fuerza 2. Defensa 2. Resistencia 1. Y 1 de constitución, creo. Ok. Sí, creo que hice bien en promocionarlo a espadachín. Wow, tú sí que estás fuerte ahorita. No, ahora sí te violas a todos tú. Ya tengo como 1, 2... Eh... 3... Sí, 4. Iba a ser 5 porque voy a tener ese anillo guía. Lo voy a robar con... Con... ¿Cómo te llamas? Con Con. Uy, puto. ¡Falló! Ok. No pensé que iba a fallar. Bueno, mejor. Ahora sí. Uy, tú no me quedes atrás. Y bueno, por fin vamos a terminar este mapa. Lo siento. Se alargó un chingo, lo sé. Pero bueno. Por fin va a llegar a su final. Y aquí no te contraataca. No falles, por favor. ¡Muere! ¡Perfecto, pana! ¡Oh, yeah! Llego a nivel 10. ¡Uh, uh, uh! Estamos con la obra. HP, fuerza, habilidad, velocidad y suerte. Muy, muy bien. Ahora sí. Cuenta este puto. Tú con tu magia sí le puedes hacer un chingo de daño. 77 HP. Ah, pensé que tenía más. Oso, espadachín profesional ahorita. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué bien! Tú ahora sí le puedes hacer un chingo de daño. Pero... Tengo que ir a robarle el anillo guía. Y bueno, todo el resto vaya subiendo. Y aquí podemos... No, Tana lo vas a tener que matar tú. Tú, la que más bajo nivel está. Tú y vosotros están súper bien en nivel. ¡Ay, puta! Pude haber visitado eso. Ok, bueno. Te bailo y lo visitas. Es importante que la bailarina haga la experiencia. Cosa que no hice mucho. Que te da nada, te da nada, ¿verdad? Qué mamás. No te dieron nada. Ok, tú acércate para capturar. Ok, lo puedes visitar dos veces. What the fuck. O no lo había visitado. Ah, ya ni sé. Esa es paz buena. Después, cuando estoy para elegir unidades, veo lo que hago. ¿A quién se la doy? Y bueno, tú, Molder. Acércate. Uh, Neymi quedó atrás. Bueno, Neymi ya tuvo bastante acción. Está un poco herida, pero nada, animado. Vale madres. Ya vamos a acabar el mapa. Este pendejo no se va a mover. Y bueno, tú, Tana, quédate cerca para rescatarlo. Tú no vas a llegar. Nada, no alcanzas. Un momento. Bueno, por las dudas es un 6, ¿no? Por las dudas. No sé por qué, pero bueno. Voy a robarle. El anillo guía. Ya tenemos para promocionar una unidad mágica. Perfectísimo. Y la bailarina le puede bailar a... Tú, Josua. Ya estás promocionado. Así que nada, quédate por acá. La bailarina que le baile a Vanessa. Y rescátamelo a Col. Si no, no van a hacer mierda. Perfecto. Y bueno, Tana, quédate cerca tú. Uy, te vas a ayudar a la experiencia. Queremos que aumentes. Uy, tú lo puedes atacar. Joder, cero de daño. Uy, pero no se ve fuerte este cabrón. Tira, tira acá. Tú, acércate. No te quiero usar, pero bueno, acércate. Neimi quedó muy lejos. Ni modo. Te vas acercándote, pero vas a estar a mucho en llegar. Tú, le haces cero de daño. Uy, te estás herido. ¿Dónde está mi curandero? Ah, pero yo usé la bailarina. Ni modo. ¿Quién podrá hacerle daño? Lute seguro. Tiene mucha magia. Seguro que le hace daño, aunque sea. Aunque sea un poco. Uy, una más cinco. Uy, que está cabrón este puto. Oh, con esta diez. Esto ya está mejor. Te haces ocho de daño igual. Y bueno. Ay, joder. Otro seis, ¿no? Pero bueno, es para no andar retrocediendo. Haciendo mamadas. Tana. Tú, a lo mejor le haces buen daño. Tú eres resistente a la magia. Ya todos sabemos. Dos de siete. Uy. Está bien. Pero te haces catorce de daño, cabrón. No, tú no creo que le hagas mucho. Pero bueno. Vente que ando por acá, por las moscas. Cuídate con eso. Tú, a lo mejor le haces un poco de daño. Uy, doce. Diecinue por ciento. Ah, qué mierdita. Cállate, viejo puto. Joder, cómo fue. ¿Y cómo mierda me dio con diecinueve? Nah, esas son mamadas, cabrón. Nah, 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 nah. Esas son mamadas. Yo tenía muchas más posibilidades y yo me dio con tan poquito. Cállate. Oh, der. Falló la pendeja. Un momento. ¿Cuántas posibilidades tienes? Puta, ¿dónde vas? 82. ¿Qué? Nah. No, me jodas. ¿A quién tienes tú? Oh, pero aquí no me lo puedes soltar. ¿Dónde me lo puedes soltar? Vanessa, tú estás bien. Ya te promocioné y todo. No me interesa que ganes más experiencia. Oso a tú. No sé si le hagas daño. Uy, pues estamos todos amontonados. No hay lugar para moverse. Me pregunto si tú le hagas daño. A ver. Finalizamos. Quiero ver si mi berserker le hace daño. Es un poco herido. Ah, ni modo. Vale madres. Oh, cabrón. 2 de 18. Ay, pero 47%. Ah, me alegré de gratis. 2 de 19. Uy, cabrón. Con esto te mato. No te quiero matar. 36. El problema tiene muchas chances. Si fallas uno no me enojo. Uy, te va a hacer mucho daño. Cállate viejo sarnoso. Toma. Oh, joder. Perfecto. Quedaste listito. Para que te reviente. No, de ahí no. Tienes pocas chances. No me vayas a fallar. Ay. Bueno, le hace de ataque doble. No creo que falle los dos, ¿verdad? No creo que seas tan mamona. ¡Perfecto! Cállate, puto. Muere. Perfecto. Nos llevó mucho tiempo, pero al final tuvo su satisfacción. Este mapa. Nivel 11, HP, fuerza y suerte. Bueno. Estuvo 20 secando. Vas a capturar ahí. Y bueno, ya. Un turno más y capturas. Y nos vamos. Muchas gracias, chicos, por ver este video. Veo. Joder. Voy a hacer un save. Por si alguna mamada pasa. No, pero ya terminamos el mapa. Este pendejo que dice no sé qué mamadas. Y bueno. Lo siento. Me llevó mucho tiempo. Pero en serio lo quería completar ya en esta parte. No quería que me lleve dos. Uy. Son interesantes. Ok. Salió un monstruo. WTF. Bueno. En fin. Muchas gracias. No se olviden leerles un jugador arriba si les gustó. Y nos veremos hasta otra. Se cuidan. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda darle like si te gustó. Y suscribirte. Si te gustan mis otros videos. Te recomiendo suscribirte a mi canal. Así pronto llegamos a 300 suscriptores. Ya falta poco. Se los agradecería mucho a todos. Ok. Si se puede ir a la torre otra vez, me parece. En fin. Y muchísimas gracias. Y pues bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Un poquito largo. Pero espero que les haya gustado. Lo más importante. Hasta otra. Y ahora sí. Me despido. Adiós.